Aquí, en segundo lugar, pues agradecer a Juventud de Socialistas que un año más participe en lo que es toda la organización, a Fuenlabrada Entiende, y además tengo que hacer públicamente un agradecimiento a Fuenlabrada Entiende por aquel convenio que firmamos hace un mes, donde me comprometí a seguir trabajando fundamentalmente por la diversidad y por la LGTB. En ese sentido, gracias por haber podido suscribir ese acuerdo, que va a ser un referente de las políticas que vamos a realizar también a lo largo de estos próximos años en nuestra ciudad. Pero además quiero agradecer también el hecho del reconocimiento que se ha hecho a un gran compañero, a un gran activista, a un gran amigo que ha desaparecido recientemente, como es Pedro Cerolo, del cual me unía a una gran amistad y una gran relación, porque además hay una anécdota que os quiero comentar personal, como hace diez años, diez años, me dijo Manolo, tenéis que ser de los primeros ayuntamientos que pongáis la bandera en el balcón del ayuntamiento. Y fuimos de los primeros ayuntamientos de España que pusimos la bandera, también por esa colaboración y esa amistad, y desde luego porque también entendemos la defensa de lo que es el orgullo LGTB. Por mi parte, nada más, que sigáis participando, también agradecer a la Policía Local de Fonlabrada que participe este año y sobre todo a todas y a todos vosotros para seguir luchando por la igualdad y por la diversidad. Nada más y muchas gracias.